La luna se está peinando En los espejos del río Un toro la está mirando Entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Envistiendo la alberga Y ese ahío Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche a la maná Es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de la luna Le besan la frente Las estrellas de los cielos Le bañan de plata Y el torito que rabío De casta valiente Adánicos de colores Parecen sus patas Te invito a gozar La vida de colores Te invito a gozar La vida de colores Con la punta del pie 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 Con la punta del buñado Con la punta del pie Con la punta del pie Con la punta del pie El toro lo sanaron El toro lo asuntaron Rabo y oreja le cortaron El toro lo soltaron Ramos y orejas le cortaron ¡Eh! ¡Sí, señor! ¡Rudy de chance! ¡Venga para acá, hermanito! ¡Ven! ¡Venga para acá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué placer verlo por acá, hermanito! ¿Qué es el mío? Venga aquí, siéntese aquí, en la mitad de mi hermano ¡Oye, huele rico! ¡Hombre, qué rico! ¡Qué rico huele! ¡Oye, viene hoy día de baño! ¡Oye, viene hoy día de baño! ¡Y el cuerpo lo sabe! ¡Hombre! ¡Oye, Rudy! Me causa una curiosidad y te voy a hacer una pregunta medio indiscreto ¿Tú crees que ese par de bolígrafos enganchados en la camisa que te estás cantando? Es que es la condición de abogado siempre Sí, ¿verdad? ¿Tú tienes ahí por si acaso hay un caso, un cliente o te hacen una llamada jurídica a tener bolígrafos ahí? Es que ahora que termine el canal voy a una audiencia ¿En serio? Sí, señor ¿Culpable o inocente? No, para mí inocente Para ti inocente porque tú eres el abogado de la persona Porque la cuestión es una presunción de inocencia Hasta que te declaren culpable Hasta que se quedan Vieron, vieron, vieron La famosa foto, vieron, pero bueno ¡Ey, Rudy! ¡Qué bueno tenerte acá, hermano! Muchas gracias Cuéntanos un poco de ti Las personas que no te conocen ¿De dónde eres tú para empezar? Soy de Cartagena de India, gracias a Dios Una ciudad maravillosa y queda como hora y media de aquí ¿Con una hora? ¿Una hora? Sí, ya, eso se hizo muy rápido No, yo creo que tú manejas un poco rápido No, una hora se va soplado Que tú viniste en avión Ah, bueno ¿Eres cartagenero? Sí, gracias a Dios Pero has vivido siempre en Cartagena En Cartagena, tengo... Pues soy abogado penalista de profesión A mí, mis dos hermanos te quieren mucho Y siempre escuché mucho de ti por mis hermanos Yo viví mucho tiempo en los Estados Unidos Pero todo cartageno sabe quién eres tú indiscutible Gracias Y entonces cuéntanos un poco de tu historia, de tu vida ¿A qué edad empezaste a cantar? Bueno, yo digo siempre que la música La música está conmigo desde el bistre de mi madre Desde que estaba... Desde que estaba así como santi Desde que estaba así como santi Está inscrita a las notas musicales ¿Por qué quién en tu familia es mucha? A ver, mi abuelo, mi abuelo era un egregio Director musical, fundador de la banda departamental de Córdoba Fundó muchas bandas departamentales Fue compositor, tocaba todos los instrumentos Mi abuelo Manuel Ángel de Champs ¿Eso de Champs son de dónde? Franceses ¿Eso para francés o sí? Ni para, ni para Ni para nada más Ni para lío Un poquito Ok Dani Yo quedé en China Supongo que le dijiste que se hablaba francés Y él dijo que no Entonces tú le dijiste Pero ni un poquito, ni un poquito Y él dijo ni un poquito Ni un poquito, ni un poquito Pero si tú quedaste en chino ¿Cómo se dice motociclista en chino? Yo si monto con cojón Yo si monto Ese es en japonés Ese es en japonés Sí ¿Y en chino cómo es? Yo casi no monto Yo casi no monto Bueno, entonces cuéntanos Entonces ya eso viene de familia ¿Y a qué edad tú ya empiezas a cantar ya profesionalmente? A ver, me acuerdo de un programa que se llamaba La Estrella de las Canciones en Cartagena Claro Yo tenía por ahí ¿Era la estrella de la canción o la estrella de la canción en Cartagena? No, la estrella de la canción en Cartagena ¿Y no estuviste también cuando era Laura Phillips? Laura Phillips En Laura Phillips nunca estuve Nunca estuviste No Porque de ahí salió Christopher ¿Te acuerdas al cantante Christopher? Ah, sí, el carlenero Salió de ahí Leticia Lewy, Amelita Gómez Aldo Christopher Aldo Christopher Exactamente No, yo no Dani, mira Cuando tú estabas cantando ahora que yo cantaba la canción contigo Entonces decía Dani Pero esa canción es de tu época Y yo, claro Es una canción de los años 70 No, perdón Pero un clásico No, no La canción de Luis del Toro es un clásico español Primero cantó Luis Monsalito de España Monsalito de España Y lo cantó con flamenco Luego Ya diferentes intérpretes Le hicieron arreglos Y este arreglo Que se hizo ahora Entre el maestro Stevenson y este servidor Claro Lo hicimos salsa flamenca Total Sí, porque el saborcito flamenco Ahí está la esencia Cuando tú estabas cantando la canción Primero se me hizo raro Jairo cantando una canción Porque él de vaina se sabe su nombre Entonces yo le decía Estás cantando, tú te la sabes Entonces empezó Claro, esto es de la época Y esa cosa que iba escuchando la canción Y yo decía Pero espérate un momentico Cuando llegó el estribillo una vez Cuando llegó el corio Claro Claro Es que esa canción yo nunca la había escuchado Es un clásico Es un clásico Porque es una Composición totalmente de ustedes Así es En salsa Este arreglo sí Es nuestro Cuéntame ¿Dónde está la salsa hoy día? La salsa en Cartagena está resurgiendo Sí, ¿verdad? Porque en un movimiento de nuevas orquestas Estamos trayendo otra vez la salsa al escenario cartagenero Además, tú te vas a dar para Quiebra Canto Y todavía se escucha Total La buena salsa Total ¿Cómo se llamaba el lugar este de Carlos Díaz? El Rincón de Semaní El Rincón de Semaní Ahí he cantado con él también en vivo Muy, muy chévere Que está ahí a la bajita del Puente Román Ahí es Viniendo de Manca Que también es un lugar donde se escucha muy buena salsa En la discoteca mística La primera discoteca de Cartagena También he cantado ahí en vivo Y sí que desde Cartagena está dedicado a la salsa ¿Tienes tu orquesta montada en Cartagena? Sí, claro Se llama Dos y más nada ¿Te estás dedicando a la música en tus tiempos libres? Por supuesto No, yo creo que en los tiempos libres se dedica al derecho Sí, ahora Eso es una nota de una persona inteligente y aguda En mis audiencias Cuando me toca presentarme El juez dice Por la defensa Rudy Enrique Sán Martínez Músico y mis ratos libres abogados Ah, sí Generalmente, Dani Cuando la gente tiene la esencia musical Es totalmente Así sea Haga lo que haga La música siempre está Sí, claro, claro Es lo que te hace vibrar Claro Es que esto es una de confort Es una de relax Yo le digo que ese es mi caguán Oye, mi música es mi caguán Es mi caguán Yo te preguntaba Yo te preguntaba si tiene la orquesta montada en Cartagena Porque en la próxima vez Si no viene con la orquesta entera No te acepto Por supuesto que sí Yo quiero verte a ti Con toda la de la ley Porque ahí mismo tu presentación fantástica Muchas gracias Un sabor bien bacano Muchas gracias a ti Pero tiene que ir con la orquesta hermano Te la prometo Y se llama Dos y más nada Dos y más nada Sí, el maestro Stevie Sogarnedo Un excelente músico Claro Total Tú lo conoces Total Para mí de lo mejor que hay en música en cuerdas Es Stevie Sogarnedo Es Stevie Sogarnedo Indiscutiblemente Y cuento con un elenco de artistas De la talla de Chombo Zimmerman Claro Onix Bello Luchituzman Y una playa de Oye, pero usted tiene los grandes de los grandes hermano Los grandes de los grandes Sí, puro caballo Me alegra conocerte Porque aunque yo había escuchado mucho de ti Nunca te había visto en vivo y en directo Por eso quiero verte un día con toda la orquesta Por ahora que me nombra este poco gente Ya eso es un compromiso Es puro caballo Un puro compromiso Bueno, ¿qué planes hay ahora? ¿Vas a hacer aquí? Además de la audiencia ¿Sales de ahí para alguna emisora? ¿Hacer promoción? Sí, a ver ¿O le vas a dedicar el día al derecho después de aquí? A ver, hoy tengo otra entrevista más Pero por las obvias razones no puedo decir el nombre Claro Pero sí, en la mañana estaré también Ah, no, pero por la obvia ¿Tú estás hablando del derecho o de la entrevista? No, de la entrevista Ah, no, si puede decir, ¿dónde la tienes? Sí, a ver Estamos citados con unas personas de la prensa De la prensa Ok, ¿vas a hacer aquí una nota con el Heraldo? Una nota que sí, muy seguramente Ok Y estaremos ahí también expandiendo este tema de la música Bueno, ¿tenemos otra casucina para despedirnos por ahí? Bueno, no sé Sí, sí tengo Pero quiero hablarle Yo soy un artista versátil Yo canto balada, molero, salsa, tropical, vallenato Inclusive, te cuento Aunque hoy día sí que uno es versátil Cuando uno es artista, la vaina está fregada No, pero usted es en el mundo artístico Ok, ¿tú estás hablando de lo artístico? Artístico, ver, netamente Sí, señor En próximos días saldrá mi producción musical con Julián Rojas Ok De vallenato Claro Taremos 10 clásicos de vallenato Este va a estar cantando vallenato con Julián Sí, señor Ya grabamos Fue un mes Muy larguito Más o menos está fuera ya la producción Qué bueno Qué bueno Y lo mismo que hice la producción con José González de Zorrillo También en Rey Bolívar Este es el acordeón Pero Y entonces cuando decías que eras versátil ¿Es que qué nos vas a cantar ahora? Ahora, por ejemplo Podría cantar una balada Si me lo permite Claro Bueno, de una Pero ven acá Hoy es viernes A mí no me pongas a llorar hasta ahora ¿Viste? No, te lo juro que es muy linda Hoy es muy linda Nada de corta venas Nada de corta venas Bueno, listo Entonces te cuidamos con música Oye, José ¿Tiene alguna página en Facebook? Sí, en Instagram En Instagram En Rudy de Champs Rudy de Champs Así te encuentran Sí, así me encuentro a todos Perfecto, hermanito Qué placer tenerte acá El mío, el mío, Jairo Muchas gracias a ti Quisiera que, por favor A través de producción Yo le trajo un presente A esta gran presentadora Ah, no, no ¿A mí? Sí Mira acá ¿Y a este gran presentador qué? Que se vaya a bancar a mí No, pero es que lo tuyo Todavía no estaba listo Pero lo traigo Bueno Se parcila a la novia Que le compré un regalo Y después ¿Dónde está el regalo De esta gran presentadora? Ay, qué espectáculo Estamos en modo rosa ¿Me permite colocársela? Cuidado, mi amigo Claro Venga para acá Se está perdiendo cargador Este Rudy llegó ¿Qué dice? Ahí está A ver, a ver Mira Y hasta te va con el vestido, Dani Ay, qué espectacular Daniela Es mi nombre y todo Daniela Donado Qué espectacular Y este es el cargador Este es el cargador ¿Es de ella? Ah, yo pensé que era Yo pensé que esa también ha caído El de la gorra Miren qué gil Tú sabes lo bueno De esas gorras también, Dani Que cuando tú la pones Puedes poner tu teléfono Y tú vas por la calle Y la gente sabe Dónde le puede llamar Sí, de pronto le funcionaría a ti Oye, está la gente escribiéndolo Y me va a dar una pena grandísimo Pero la gente está pidiendo que repitas Que repitas la canción La canción Y más Y quien manda son los que están aquí Así es Yo tengo más de 30 llamadas en este momento Más producción también Entonces, ¿por qué no la repetimos? Así va Perfecto Oye, gracias por estar acá Aquí tienes tu casa Y que sigas a todos Enamorados de esa luna, carajo Vamos, mi hermano La luna Se está peinando En los espejos del río Y un toro La está mirando Entre la jara escondido Cuando llega la negra mañana Y la luna Se escapa del río El torito Se mete en el agua Envistiendo La alberga Que se ha ido Y ese toro Enamorado De la luna Que abandona Por la noche A la maná Es pintado De amapora Y de aceituna Y le puso Campanero El mayoral Los romeros De los montes Le besan La frente Las estrellas De los cielos Le bañan De puerta Y el torito Que rabío De que está valiente Adánico De colores Parecen sus patas Te invito a gozar La vida De colores Te invito a gozar La vida De colores Con la punta El pie 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 El toro La cortaron Rabo y oreja Le cortaron El toro La soltaron Rabo y oreja Le cortaron El toro Gracias Señor su culpabilismo, amigo. Yo voy a decir, Airo. Gracias. Ay, y a ti. Muchísimas gracias. Por allá, por favor, adelante, porque tenemos nuestra próxima invitada, Dani.